Giro en la investigación, nueve días sin Loan. Piden que el intendente declare nuevos allanamientos en un corralón. Aparece un nuevo sospechoso. Emanuel Dalbe, buen día, ¿cómo le va? ¿Cómo ando? Un honor tenerlo acá con nosotros. No lo estoy escuchando, Emma. A ver si abrimos el micrófono, por favor. A ver, Emma, ¿ahora? Hola, Leo. Ahora sí. Buen día. Bueno, un giro inesperado. Bien, como decías, hoy se presentó el abogado defensor de dos de los detenidos. Dos de la primera pareja que fue detenida presentó un pedido ante la fiscalía, así hasta el fiscal Castillo, ¿para qué? Diferentes puntos tiene este pedido. Uno de los más importantes, el llamado a declaración testimonial al intendente Sebastián Instaurralde. Perdón, ¿de quién estamos hablando? ¿Del abogado defensor de la pareja detenida en primera instancia? ¿De ese abogado estamos hablando? Sí, a ver, es el abogado de Daniel, Oscar Ramírez, alias Fierrito, y de su esposa, Mónica Migliapi. Recordemos, Mónica declaró ayer viernes, amplió su indagatoria, recordemos que la primera vez... Que veíamos más temprano cómo salía caminando, riéndose, con dos oficiales acompañándolas, sin esposas, digo, todo muy raro por lo menos todo esto, Emma. Todo muy raro. Sí, sí, muy riendo, o sea, ella misma abrió la puerta del patrullero. Bueno, esa fue su ampliación. Pidió declarar, ¿sí? Obviamente asesorada de su defensor, el doctor Jorge Monti. Bueno, el doctor Monti presentó un escrito ante la fiscalía de Goya, ¿sí? De la justicia ordinaria. Después vamos a aclarar esta diferencia que hay, porque también hay una causa en la justicia federal. Bueno, ¿qué pidió puntualmente en su escrito? Cinco puntos. Uno de los más importantes... A ver, vamos punto por punto, punto por punto. Quiero ver, cinco puntos pidió el abogado Monti, estamos hablando, que es el abogado de fierrito de su esposa. ¿Es así? Así es, el co-defensor de la pareja. Sí. De la pareja de los que, recordemos, los primeros detenidos junto al tío de Loan. Junto al tío de Loan, los tres detenidos, ¿por qué? En primera instancia por abandono de personas. Que después esta carácter se cambia para trata de personas. ¿Es así o no, Emma? Bueno, lo que pidió la justicia, sí, federal, es empezar a investigar si hay algún delito federal como la trata de personas. Por eso hay dos causas paralelas. Las dos al mismo tiempo, entonces. Las dos al mismo tiempo. Por un lado va el abandono de personas, ¿qué fue lo que pasó si el tío de Loan termina abandonándonos junto con este matrimonio? El tío de Loan que habla y dice, che, pero miren que Loan no vino conmigo. Loan vino con fierrito y con su esposa, porque conmigo no vino ningún nene. Todos los nenes llegaron con ellos. Aparece también la tía de Loan acá en medio de todo esto, apuntada y sindicada y pedido incluso un llamado a la investigación. A ver cuál fue su rol dentro de la desaparición de Loan. ¿Es así o no, Emma? Sí, a ver, y un punto importante. Piden declarar, sí, esta Mónica Milapi pidió declarar ampliar su indagatoria una semana después de haber sido detenida. Sí, junto con su pareja y junto con, recordemos, el tío de Loan, Bernardino Antonio Benítez. Entonces, puntualmente, ¿qué pide en su escrito el abogado defensor Jorge Monti? Sí. En el punto uno, llamar a declarar al intendente de la ciudad de Nueve de Julio, la ciudad correntina de Nueve de Julio. ¿Por qué, Leo? Por una entrevista realizada acá en Crónica, donde el funcionario lo que dijo, lo que pudo declarar, dio a entender, una supuesta red que está vinculada a la policía local, y ahora vamos a hablar de los últimos detenidos. ¿Esto lo dice Insaurralde? Insaurralde, sí. Esto lo dice el intendente del lugar, de Nueve de Julio. De Nueve de Julio, sí, sí. El intendente de Nueve de Julio. Que es la ciudad donde es oriunda la familia de Loan y donde después, obviamente, desapareció. Lo que pide es que declare, ¿por qué? Porque vinculó a la policía con la venta de estupefacientes y la trata de personas. Entonces, el abogado defensor quiere que lo diga ante la justicia de Corrientes. En Goya, Corrientes, tenemos uno de nuestros móviles. En vivo trabajamos. ¿Por qué? Porque allí se viene el desfile de las indagatorias. Y allí está Quique Ortiz. Venga, doña. Y en Nueve de Julio, exactamente, en el lugar donde se está llevando adelante el allanamiento, la casa de la funcionaria, ya exfuncionaria es así, ¿es más? Ahora sí, exfuncionaria. Era, hasta el momento, funcionaria de producción. Allí, allí, en Nueve de Julio, donde están llevándose a cabo allanamientos en la casa de la exfuncionaria y su marido, está Alejandro Ledesma. Ale, buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo va? Buen día. Gracias por esta posibilidad de estar en contacto. Contarles de que justo a mis espaldas, primero verán este dispositivo policial, obviamente, que impide que podamos llegarnos hasta el domicilio de la exfuncionaria. Estamos hablando de quien hasta ayer cumplía funciones en el municipio como secretaria de producción. Pero hay una cuestión concreta, hay una cuestión concreta y que todavía en un colegio de aquí, de Nueve de Julio, están los padres muy expectantes porque quieren que esta misma funcionaria municipal o exfuncionaria municipal que presta todavía funciones como secretaria en un colegio de esta localidad deje de hacerlo y que las autoridades del Ministerio de Educación de la provincia tomen cartas en el asunto y suspendan sus actividades en ese colegio. ¿Qué funciones presta en ese colegio? A ver, es secretaria. Sí. Es secretaria en ese colegio. Este colegio presta funciones en la secretaria de un colegio, de una escuela pública de aquí de Nueve de Julio. ¿No es incompatible tener funciones públicas y además trabajar en una escuela? No sé cómo serán las normativas allí dentro de la provincia de Corrientes. Cada uno sabemos que se maneja como puede. Nosotros también, justamente, estuvimos, exactamente, nosotros también estuvimos averiguando esa cuestión. Quedaron en minutos en informarnos al respecto. Pero la conmoción es tal en la localidad y en la provincia toda que de pronto dicen, pero ¿cómo hacemos? Dejó de prestar función allí, pero a ver, queremos que deje de tomar contacto con los chicos, al menos hasta que se pueda dilucidar cuál fue su accionar en el entramado de toda esta cuestión que la tiene hoy como protagonista y nada más ni nada menos que en el sillón de los acusados. Ya volvemos al 9 de julio. Hay una verdadera conmoción por parte de los padres. Ya volvemos, gran trabajo durante toda la jornada, ¿eh? Alejandro Ledesma y en Goya, Corrientes, hoy desfilan todos los imputados. ¿Declaran todos los imputados? ¿Quién que Ortiz es así o no? Buen día, ¿cómo le va a usted? ¿Qué tal? Buenos días. Estamos esperando que llegue, ¿no? Supuestamente era cerca de las 10 de la mañana, ya es el mediodía, este sábado, y estamos con gente que se va sumando, que va sumando la gente de Goya, que está por realizar una marcha hoy a la noche. Estoy con la gente de la red infantil, de infancia robada, ¿no? Que vinieron a ponerse a disposición también. Sí, sí, sí. Cuénteme. Bueno, nosotros venimos a ponernos... ¿Quién es su nombre primero? Mi nombre es Marta Almada, soy coordinadora de infancia robada de Goya. Y venimos a ponernos a disposición realmente de todos los familiares de LOAN. Apoyamos esta enorme lucha porque nosotros, justamente, nuestra función es trabajar por ellos para que esto no suceda en la prevención, en el cuidado, en la atención. También pongo a disposición, digo, pensando que los familiares hubieran estado acá. Nosotros contamos con un equipo interdisciplinario en Goya que está compuesto por psicólogos, trabajadoras sociales, abogados, para lo que ellos necesitan. También tenemos una casita que, sabiendo que ellos van y vienen, la distancia que les queda, que les es muy difícil moverse, también nosotros contamos con eso para que ellos puedan ir, descansar, preparar sus mates. Ustedes están en el tema de la infancia. Acá se habla de una red de trata, de captores de niños. Está cada vez poniéndose más turbio. ¿Qué opinan ustedes de eso? Ustedes están en el tema. Voy a hablar con la verdad con nosotros. No, 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 nosotros estamos con la verdad. No solo fuera de cámara. Hábleme con la verdad. Cuéntenme usted lo que pasa en corriente. Nosotros estamos con la verdad. Estamos trabajando por la verdad. Por eso estamos acá, porque si no, no hubiéramos estado. Sí, realmente sí. Le digo, todo es oculto, pero no podemos decir, allá hay. ¿Hay droga? Sí hay droga. ¿Hay trata? Sí hay trata. Pero la verdad que no podemos seguir el hilo. Esto, para mí, pobre Loa. A ver, usted confirma, yo te digo, hablando fuera de cámara, es una cosa por ahí en cámara, uno se asusta un poquito más. Usted confirma, entonces, ¿qué hay redes de trata acá en corrientes? ¿Qué hay mafias en corrientes? Es obvio que algo está pasando acá. Sí, sí hay, algo está pasando, algo está pasando, pero no podemos, cuál es el hilo, nunca podemos descubrir el hilo. ¿Por qué no se puede descubrir el hilo? Yo pienso que no, yo personalmente pienso porque hay personas muy arriba que tratan de mover estos hilos. Pero, ¿qué es lo que se está destapando ahora? No es la gente. Escucho, escucho, chicos. No es la gente de ahí abajo. Es muy importante lo que dice la señora y hasta conmovedor. Te digo, droga hay en todos lados, lo sabemos, no nos vamos a asustar. No nos vamos a asustar si nos dicen que hay droga. O sea, ¿en qué parte de la Argentina no hay droga? ¿No? Nos tenemos que preguntar qué fue lo que pasó en tantos años para que ingrese tanta droga. También sería una buena pregunta para hacerle a todas las autoridades de nuestro país. Absolutamente a todas las autoridades de nuestro país en las últimas dos décadas. ¿Qué pasó en las últimas dos décadas para que ingrese tanto la droga en nuestro país? Eso por un lado. Ahora, tema trata. Tema trata que acá está el punto que está teniendo a Loan en el punto más importante y en el eje fundamental. Tema trata. Porque el caso Loan, tenemos que decirlo esto. Lo tengo a Pablito Gómez también, lo tengo a Nico, tenemos invitados, está Aldana. Es un equipazo, llega nuestro perito Ezequiel. Es decir, digo, el caso Loan se conoció gracias a Crónica. Hoy está todo el país, todos los medios están allí en Corrientes. Pero si Crónica no le daba bola, el caso Loan era un caso más. Y ahí está el punto que quiero saber, Quique. ¿Cuántos casos hay de estos, de nenes que desaparecen y que nunca llegaron a los medios nacionales? Entonces nadie se enteró. ¿Sucede esto? ¿Podemos preguntarle a la señora esto? Si hay casos. Y si hay casos que nos diga qué casos, cuáles son, dónde están. Yo le voy a poner también, yo le voy a poner un retorno también a la señora para que te escuche, porque es importante. Estamos hablando de redes de trata, nosotros hablamos con todos los que vinieron hoy a este lugar. Obviamente hay redes de trata, obviamente hay chicos desaparecidos que no se saben dónde están. Pero lo que pasa es que lo que hablamos en Crónica siempre, son chicos humildes, de pocos recursos y demás, es compleja la situación. Cuéntenme, ustedes están en el tema. Cuéntenme, cuéntenme ustedes. No, es justamente eso. Ustedes fíjense dónde está Loan, cómo vive Loan. Pero nosotros aquí en Goya tenemos muchos, Loan, muchos, 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 que quizás no sabemos si se van, si son adoptados, si nacen y ya está la familia dispuesta porque viven en esa promiscuidad. Eso no se sabe, ¿entiendes? Hay muchos. Lo entiendes, desaparecen. Porque justamente la gente... Desaparecen porque sí, los niños. No, no, bueno, pero... Quiero sumar, perdón, perdón, Pablo, perdón, quiero sumarlo a Marcelo Kunz. Tenemos el privilegio de tener a Marcelo Kunz acá con nosotros, es ex comisario, estuvo muy vinculado a la búsqueda de Sofía Herrera, muy vinculado a la búsqueda de Sofía Herrera, con el resultado que ya todos conocemos, ¿no? Marcelo, ¿cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias. Bien, bien, gracias. Bueno, ¿qué te genera? Digo, ¿te trae algún tipo de memoria emotiva ver todo esto que va generando el caso Loan, que no aparezca, que pasen las horas, que pasen los días? Nueve días y medio ya sin Loan, nueve días y medio es una barbaridad de tiempo para un nene tan chiquito. Digo, y en medio de todo esto, ¿te lleva el recuerdo al caso Sofía? Sí, Sofía es una deuda que yo llevo en mi corazón hasta el día de hoy. Yo formé parte, si se quiere, de las unidades de búsqueda y de rastrilleo. Y, bueno, rastrillamos, buscamos toda una provincia, una provincia como tierra de fuego. Pero este caso, caso Loan, después hablamos de Sofía, después hablamos de Sofía. Caso Loan, digo, cuando recorrieron toda una provincia, no la encontraron. Caso Loan, ¿está pasando algo muy parecido? Digo, se busca durante nueve días en un terreno, en un campo, ya digo, todas las pisadas y todo lo que pudo haber habido. Si hubo algún tipo de prueba, ya no queda absolutamente nada allí. Porque se encontraban las pisadas de Loan y no se encontraban las pisadas de ningún adulto. A mí me llama la atención, ya desde ese lugar, una investigación que termina generando muchísimas dudas. Y aparecen funcionarios en el medio. Digo, cuando hablamos de Sofía, pensamos en... Todo el mundo pensó en un caso de trata. Hablamos de Loan, volvemos a pensar en un caso de trata. ¿Dónde está el punto más importante? Porque a Sofía no la pudieron encontrar. Y Loan parece que va por el mismo camino. ¿Qué cosas habría que hacer para que no tenga el mismo desenlace? Mirá, nosotros deberíamos, como país, diseñar un protocolo específicamente para la pérdida de niños, cuyo estudiarlos desde la psicomotricidad, que vos fijate que coincide tanto con Loan, como con Sofía, como con Guadalupe, no se puede valer por sí mismo en un índice de supervivencia que no va a superar dos, tres, cuatro horas. ¿Cuánto puede estar un chico chiquito? No mucho, cinco años. Dicen que caminó ocho kilómetros. A mí me parece una locura pensar que un nene de cinco años haya caminado ocho kilómetros en medio de un pastizal, en medio de situaciones totalmente deplorables, con calor, con frío, con todo lo que puede pasar allí en el medio, deshidratación, animales salvajes dando vueltas y recorriendo el lugar. ¿Pantano? ¿Pantano? Y atención también al tema del pantano. Yo no quiero dejar de lado esa situación, ¿eh? Porque claramente acá toda la teoría y todo empieza a apuntar, todo empieza a apuntar por el lado de los detenidos que se van dando. ¿Qué pasó en ese auto 4K? ¿Qué pasó en esa camioneta? ¿Por qué los indicios aparecen allí? ¿Estuvo Loan? Bueno, 100%, 100% de positivismo dio la presencia de Loan a través del peritaje arriba de ese 4K. ¿Qué busca el fiscal, qué busca la justicia, Quique Querido, con este llamado a indagatoria para todos estos acusados, ya imputados en medio de una causa que parece que no se le encuentra el ovillo? Bueno, ¿qué es lo que busca? Es simple, chicos. Busca encontrar la verdad de lo que está pasando. Vos sabés que cada vez que vamos encontrando datos nuevos, se van conociendo datos nuevos, cada vez el hilo se agranda un poquito más. Se están hablando ya de otros funcionarios involucrados, de gente que apoya tanto al comisario como a esta gente que trató de apoyarlos en un primer momento para tratar de poner un poquito de palos en la rueda, para decirlo de alguna forma, para que todo esto no salga a la luz. Finalmente, esto está saliendo a la luz. Esto tiene que ver gracias a Crónica también. Hoy vino muchísima gente, no sé si ustedes pudieron verlo a la mañana, que vino a apoyar al canal, porque fue el primero justamente que estuvo desde el caso, desde el primer día, prácticamente volteándolo al abogado de la mamá de Logan para que hable con Crónica. La verdad que lo que está pasando acá en Corrientes es increíble. Nunca había pasado que tanta cantidad de gente en cada uno de los pueblos se sume a esta lucha en la búsqueda de Logan. Hoy, por ejemplo, acá en Goya, en la Plaza Central, va a haber una marcha de todo el pueblo de Goya pidiendo justicia por Logan. Están todos preparándose para esta noche, hay gente todavía esperando acá. Miren, están todos sentados alrededor esperando que lleguen a declarar a este juzgado. Lo que está pasando en Corrientes es conmovedor. Y lo que puede ser hoy la declaración, según tenemos entendido, el comisario no va a venir, va a estar el día lunes acá declarando. Va a venir la pareja, la funcionaria y su esposo, que es lo que estamos esperando en los próximos minutos. Pero fíjate, ahora en los últimos minutos, todo esto se calmó. Había seguridad acá, desde cuando nosotros llegamos. Misteriosamente la seguridad se fue. Esto nos hizo dudar un poco. ¿Van a entrar por otra puerta? ¿Van a estar en otro lugar? Atención, ¿hay otra entrada aquí? ¿Hay otra entrada? Mirá, ahí es lo que estamos tratando de ver, porque justamente vos sabés que en este sector estaba lleno de seguridad. En estos momentos no hay nada. Se acaba de retirar la seguridad, se acaba de retirar uno de los patrulleros, los agentes que estaban custodiando el interior. O sea, nos pareció un poco raro esto. Así que estamos tratando de ver si hay otra entrada, si van a ingresar por otro sector, que es lo que estamos preguntándole a la gente también, que me decían que puede llegar a ver otra entrada por la parte de atrás, que vamos a ir a inspeccionarla. La cuestión es que acá todo se fue calmando. Esto es lo que te podemos decir. No sé si se cambió de golpe por la prensa, por la gente que había venido a la declaración, pero estamos atentos a eso. Esperando las noticias, esperando que lleguen los que van a declarar. La gente también lo está esperando. Está esperando la gente de 9 de julio. Toda la gente de Corrientes está esperando esta importante declaración que pueden llegar a ser los imputados este mediodía. Quique, en instantes... Otro detalle. En instantes, así, ya volvemos. Vamos y venimos, vamos y venimos porque tenemos un montón de información. En instantes declaran los recientemente detenidos. Estamos hablando de la funcionaria, ya ex funcionaria, porque fue despedida. Estamos hablando de su marido, un ex prefecto. Y quiero ver también la figura del ex prefecto. Sí, no solamente del esposo de él, sino la figura del ex prefecto. La figura de un ex integrante de fuerzas militares. Está bien que diga esto, ¿no? Fuerza militar, el ex prefecto. Sí, en realidad, fuerza de seguridad. Fuerza de seguridad. Fuerza de seguridad. Y qué pasa con la figura del comisario, también detenido en medio de todo esto. Digo, todo esto fue gracias a los peritajes que se llevaron a cabo en los tres vehículos de ayer. En uno, resultado negativo. En otro, 50% positivo. Y en el Forca, 100% efectivo. Esto es totalmente confiable. Ezequiel Vázquez, nuestro perito invitado. ¿Cómo le va? Buen día. ¿Cómo están? Muy buenos días. ¿Todo bien? Claro, justamente lo que nos dan ahí es una orientación y certeza de lo que se puede encontrar a través de lo que es la búsqueda con los perros. Fíjense que en un vehículo sí nos da el 100% de certeza en esto. Entonces, atento acá. Y te quiero comentar un detalle más que vos lo acabás de decir. Hay detenido un comisario. Esto no es un dato menor. Que por algo se fluye esta detención. Porque puede ser apartado de su cargo por una situación de un mal manejo de la comisaría al momento de todo esto. Pero que esté detenido ya es otra cosa. Así que atento a esa información. Bueno, dicen, ¿por qué dejó ir? Y acá quiero preguntarle a Pablo, que Pablo, si alguien sabe de policía acá, es Pablo Gómez. Digo, ¿por qué el comisario deja ir a esta pareja, a la funcionaria? Digo, y me gusta llamarlo así porque la gente lo va a entender mejor. La funcionaria y su marido, ¿por qué los deja ir de ese almuerzo familiar que se estaba dando cuando nadie podía abandonar la escena? Porque había un nene que estaba perdido. Pablito, buen día. Buen día. Mirá, la verdad que hay una explicación en concreto, lo que te puedo decir, de que como en toda institución policial hay empleados infieles. Hay empleados que tiran agua para su molino. A buen entender, pocas palabras. Ahora, el mal manejo que tenía este comisario en esta comisaría, evidentemente lo llevó a que estar detenido. En principio, dejar de lado una investigación de gran magnitud, llevarlo a un extravío, a un abandono de personas. Abandono de personas, que era lo más pequeño que podía hacer. Claro, lo más pequeño. Entonces, sumado a la connivencia, sumado a la amistad, sumado a la ineficiencia. Puedes decir que vino el prefecto, ponele que también fuerza de seguridad, policía, fuerza de seguridad, le dijo, comí, comí al comisario, comí, ya tengo que ser mi señor al médico. Porque esa fue la excusa, ¿no? Sí. Y después dijo que en realidad se quería ir a ver el partido, River. Digo, se da un cruce allí, primero el médico, después el partido de River. Y el vehículo después aparece lavado. Seguimos con esto, mirá, y seguimos con más funciones que del comisario nos dejan mucho que ver, mucho que desear. Hablaba el perito recién de que sí, la pericia, jurídicamente, la trazabilidad de ese secuestro, de ese vehículo, no estaba franjado, no tenía faja de secuestro. Por lo cual, cualquiera puede abrir la puerta. Eso se cae con una nulidad. Los tres vehículos no tenían la faja de secuestro. Ah, perdón, para, 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 para. Estamos hablando de los vehículos peritados, ¿sí? Los tres vehículos peritados en los cuales se hallaron restos de LOAN, ¿sí? Restos de LOAN. Digo, en ese lugar debería haber estado resguardado por la justicia. No era así porque no estaban faja de secuestro. Exactamente. Quiere decir que cualquiera, ponele, alguien que, el abogado defensor de los detenidos en este momento te puede decir, no, alguien pudo haber implantado esa prueba en el lugar. Muy bien, muy bien, sí, así es. Eso se llama determinar la trazabilidad de los elementos secuestrados. Que eso lleva una guía en cuanto a la utilidad o en cuanto al secuestro. Y cada vez que se levanta la faja de clausura, se tiene que hacer un acto con dos testigos para determinar que se violó la faja de clausura por una disposición judicial, por una orden de un fiscal, no porque quiero entrar al auto por revisar. ¿Me entendés lo que te digo? Sí. Bueno, evidentemente este desmanejo de este comisario lo llevó a que hoy esté detenido y esté también imputado por la desaparición de los bancos. Ayer a última hora veíamos cómo, ya se conocía que se iba a llevar a cabo el peritaje en los tres vehículos. Uno era de fierrito, ¿no? Sí. El tercer otro era de fierrito. ¿Es así ese quién? Sí, y déjame sumarte algo a lo que dice Pablo, que es importantísimo. Y vamos a tener cuidado con esto, el abogado defensor puede plantear la nulidad de estos peritajes. Sí. Porque no estaban preservados de manera correcta, eso es importantísimo entenderlo. Ojo porque estas cosas son de motivo de nulidad cuando uno hace un peritaje, ¿sí? Hay que resolver las cadenas de custodia, testigo como decía Pablo y demás, porque ojo que pueden plantear el motivo de nulidad por la mal preservación de los vehículos. A ver, plantea el motivo de nulidad, vamos a tratar de meternos un poquito más de lleno en lo que sería eso, porque es muy preocupante. Acá estamos hablando, que se encontraron pruebas fehacientes. ¿Nos podés explicar cómo es el tema de las pruebas que se encontraron? ¿Por qué 100% en un auto? ¿Por qué 50% en la camioneta? ¿Y por qué 0% en el auto de fierrito? Que fue justamente el que no se encontró ningún rastro de LOAN en su interior. Claro, lo que han buscado es a través de un olor específico justamente y de los perros, es buscar si encontraban, nosotros descamamos, cuando estamos acá sentados, de hecho estamos descamando, por eso es que el perro puede analizarlo. Y bueno, en algunos lugares vas a encontrar más cantidad y en otros menos, dependiendo de si hubo limpieza o no del vehículo y además de eso cuánto tiempo transcurrió. La camioneta fue lavada, Ema, ¿no? Sí, sí, lo que dice la camioneta Ford Ranger, 4x4, color blanca, propiedad, recordemos la pareja de Mónica y de Daniel. Muy bien, este hombre, mira, bueno, a ver si podemos poner la foto que estoy viendo allá en la pantalla grande, si la podemos poner acá, sería genial. Si empezamos a vincular caras. Ojo que el ex-prefecto no deja de ser un funcionario también, ¿eh? Bueno, deja, siempre lo es. No, en realidad, claro, eso quiere decir. La condición de... Acá está, mira, perdón, 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 Pablito, perdón. Sí. Acá estamos hablando, esta es la funcionaria, ¿no? Sí. ¿Nombre de la funcionaria? Es, ya te digo, la funcionaria es María Victoria Caillava. Ahí está. Y el ex-prefecto, su marido... Carlos Guido Pérez. Carlos Pérez. Carlos Pérez. El ex-prefecto que acá está, momento de ceremonia, momento de matrimonio, pareciera, ¿no? El momento del casamiento. El vestido con su traje de gala, como siempre suelen hacer aquellas personas que están vinculadas a las fuerzas de seguridad, ¿sí? Y de esta manera aparece el vínculo marital en esta pareja, que ahora los tiene los dos detenidos. ¿Y dónde van a ir estas dos personas que están detenidas, más el comisario, allí a los tribunales de Goya y allí lo tenemos a Quique Ortiz? Quique, ¿cómo está todo por ahí? Por favor. Me gusta, me gusta, me gusta. ¿Qué es tu vida? Quique, te escuchamos. Así estamos, de familia. Sí, 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 chicos, perdón. ¿Qué está pasando por ahí? Estoy conversando con la gente. Hay gente hablando, ¿no? Hay gente hablando. Sí, 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 obvio. Están todos acá esperando a que vengan los testigos, para que vengan a declarar. ¿Cómo estás, mamita? ¿Todo bien? Gente que, mirá, está desde el inicio con nosotros. Vení, vení a este lado para que la gente te vea. Recorre con nosotros, está con la familia, vino parte de gente que va a visitar a la familia continuamente, que la vemos también, acompañando en todo momento, desde Goya, desde Nueva de julio, desde donde sea. Decime tu nombre. Mi nombre es Marcela, soy de aquí de Goya, y bueno, estoy en esto porque quiero que aparezca LOAN. Queremos toda, la Argentina queremos que aparezca LOAN. La gente que está imputada, que van a quedar detenidas, todo bien, pero queremos a LOAN. ¿Dónde dejar a LOAN? Hablábamos fuera de cámara recién, tu desesperación por los chicos. Sí. Se está hablando de una red de trata, hay chicos desaparecidos que nadie sabe, en todo corrientes, que nos van llegando casos todos los días, que compran pibes, que desaparecen pibes, que recién ahora se está empezando a destapar por el caso LOAN. Este es el miedo de ustedes. Exactamente, yo soy mamá, por supuesto, soy abuela también, y por supuesto que tengo miedo. Tengo miedo por mis hijos, tengo hijos adolescentes, ya el más chico ya es adolescente, pero yo no estoy tranquila si él se valvoliche, porque si vamos a trata de persona, no importa la edad, y si se trata de órganos, menos, porque ahí no importa la edad. Así que yo, mis hijos salen y yo estoy ahí llamándole continuamente, preguntándole dónde está, qué hora venir, estás bien, y más con esto, peor todavía, porque nosotros queremos saber dónde está LOAN. Van a quedar detenidos, van a quedar cumpliendo condenas, imputados, todo, pero dónde está LOAN, que aparezca LOAN, es lo que queremos. Claro, pese a todo esto, lo principal es la búsqueda. Vení, vení, mamita, vení acá, vení, vení, decimos tu nombre. Hola, buenos días, yo soy Rita, de acá de Goya, también como digo, represento a Goya, soy de Goya, así que me crié y nací de acá, la verdad que esto se tiene que saber, la verdad, por qué tanta vuelta, por qué tanto misterio, muchos días, nueve días, me imagino el dolor de la madre, los momentos de toda la familia que están pasando, yo soy madre, soy abuela, así que, la verdad que, sin palabra, porque yo no encontraría consuelo como esa madre, también perdí un hijo, pero, bueno, sé que le llevó a un tema de salud. A ver, yo quiero algo importante, ¿no?, porque hoy está organizando una marcha también acá en Goya, no sé exactamente el lugar, vos me vas a decir exactamente dónde se organiza esta marcha, pero en cada municipio de Corrientes se están organizando marchas, ¿a qué se debe esto?, ¿es contra la justicia?, ¿es para que se esclarezca lo de Loan específicamente?, ¿por lo que se está hablando de la red de trata?, ¿para que se sepa la cantidad de chicos que desaparecen Corrientes?, específicamente, ¿por qué viene la marcha en Goya hoy? Bueno, si vamos al caso, la marcha es por Loan, pero si vamos al caso también incluyendo todo lo que vos dijiste, ¿eh?, basta de que sigan desapareciendo chicos, basta, que desaparecen, y hay cuantos casos que, como hoy había dicho, no sabemos, hay miles de casos que no sabemos, lo de Loan es como que, bueno, es un pueblo chico, no hay tantos habitantes, es gente de humilde... Sí, lo escucho chicos, perdón. No, no, pero a mí me llama tanto la atención esto, creo que nadie se va a sorprender en definitiva demasiado en profundidad, pero cuando empieza a aparecer, gracias a Crónica, la desaparición de Loan, y hay que remarcarlo, esto es gracias a Crónica, si Crónica el viernes de la semana pasada no se hubiese hecho eco de que había desaparecido un chico de cinco años, el 9 de julio, un pueblito así chiquito, en la provincia de Corrientes, con una familia muy humilde, en medio de un descampado, donde todo hace pensar en situaciones lamentables y que hasta puede llegar a ser más común de lo habitual, digo, si Crónica no se hubiese hecho eco, toda esta gente hoy no estaría ahí, todo el país no estaría en vilo preguntando por Loan, pero además lo más importante es qué pasa con los otros chicos, necesitamos que empiecen a aparecer voces, si hay más chicos desaparecidos, de esas familias, necesitamos que padres que le arrebataron a sus hijos, si esto es real lo que están diciendo, empiecen a hablar, porque ahí sí podemos empezar a atar cabos, porque si viene un padre y te dice, ¿sabes que en un almuerzo familiar me desapareció mi hijo? ¿Y quién estaba en ese almuerzo familiar? Y estaba este, este, y resulta que te encontrás con que había una persona que también estaba en este almuerzo, te puede empezar a permitir atar cabos, digo, es muy importante que empiece a hablar la gente, Quique, más allá de esto del entendimiento y el clamor popular, desaparecen muchos chicos, ponerle nombre y apellido a esos chicos, Quique. Claro, pero ¿sabes lo que nos cuenta la gente también? Que ha ocurrido casos acá en Goya también, que ha venido gente que específicamente a contarnos estos casos, que vienen a denunciar a los juzgados, por ejemplo, che, mi vecina tenía un hijo de 3 años y de golpe, no está más, nadie sabe nada, no sabemos si lo vendió, le preguntamos a ella y en definitiva nos dice, no, se fue a vivir con el tío, el hijo de 3 años. O sea, es muy raro lo que pasa en este compra-venta, como dicen, de hijos, como si fuera un supermercado. Y cuando los vecinos vienen a denunciar al juzgado, le dice, bueno, pero es responsabilidad de la madre, no tiene por qué denunciar a usted. ¿Qué va a hacer la gente? Si los juzgados no le dan importancia a las denuncias que hace la gente, no le dan importancia a este tipo de casos, de desapariciones, como desapareció una persona en Goya también hace un par de años, recordame el nombre, por favor, a Matilda, y Matilda nunca más apareció, salió de su casa, nunca más se sabe nada. Me contaban hoy que había hecho una denuncia también a una vecina por este tipo de casos de tratas y de golpe Matilda desaparece. Quique. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Me hablás de la gente. La gente va a tener miedo. Sí, me hablás de la gente, la gente tiene miedo. Quiero escuchar a la gente, quiero escuchar a aquellos que miran crónica, quiero escuchar a todos los que están del otro lado. ¿Tienes información para aportar de algo de esto? Que lo puedan hacer también. Vení, 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 vení acá. A ver qué pasa. Sí. Hablando de gente que ve crónica. Dame un segundo, Quique, dame un segundo. Ya volvemos ahí. Quique, dame un segundo que ya volvemos. Dame un segundo que ya volvemos. Dame un segundo. Aldana, ¿cómo estás? Bienvenida. Bienvenida al mediodía de crónica. Quiero que escuchemos a la gente. ¿A dónde se puede comunicar? Leo, buen mediodía para vos y para todos nuestros compañeros. 11-61-76-5692. Sí. 11-61-76-5692. Los queremos leer. Queremos que si tienen algún tipo de información, nos la aporten, porque acá lo vamos a estar mencionando. Es importante, es importante que todos prestemos atención. 11-61-76-5692. Quique Ortiz, volvemos con vos. A ver qué dice la gente. Sí, no te decía que la gente, aparte de venir a agradecer específicamente a Crónica, te cuento que la gente hasta nos trajo la comida acá. Todo es genial la gente acá en Corrientes. Contame, porque estamos hablando de redes de trata ahora. La preocupación de ustedes. El agradecimiento a que los canales empiecen a sacar a la luz lo que está pasando en Corrientes. Sobre todo agradecemos al periodista, a toda Crónica, a todos los medios que están acá, a los que están. Bueno, acá tenemos un caso que una señora, Matilda, se perdió hace tres años o dos. Sí. Y desapareció como que sin nada. Que trabajaba acá, nomás al lado acá en el local, que estamos atrás nuestro, en esa tienda, ahí trabajaba. Pegado acá al juzgado. Pegado al juzgado, pegado. Acá trabajaba y bueno, se desapareció, nadie sabe nada, nadie sabemos nada. Hasta hoy día. Y bueno, sí. Pero también nos da miedo hablar porque por ahí que nos llegue una citación. ¿Qué vamos a decir? Pero estamos acá para apoyar eso. ¿Ustedes también tienen, en Gocia también tienen miedo de esta citación como pasó el 9 de julio? Y no sé, no puedo decir eso porque hoy no. Ahora recién que está saliendo esto del 9 de julio, nos sumamos todos y decimos, bueno, ¿qué podemos esperar? Y bueno, que queremos que aparezca este, no, el LOAN y toda la gente está desaparecida, que hay un montón, que se haga justicia, que paguen lo que tienen que, son culpables. Eso es lo que queremos. Bueno, gracias a ustedes que están acá. Bueno, y están esperando acá también que vengan, vengan a aclarar. Vení, 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 vení. ¿Cómo estás? De vuelta. Carmen. Carmen, contame. Y yo, justicia por LOAN. Lo único que pido es justicia por LOAN. Yo tengo nietos, tengo hijos, tengo sobrinas. Y que se haga justicia por él. Esté donde esté, que se haga justicia porque acá hay muchas manos puras. Vos me contabas hoy que tenías miedo por tu nieto. Con todo esto te dio muchísimo miedo. Sí, tengo miedo por mis nietos, que son chiquitos, como LOAN. Y acá está metido el gobernador, no tengo miedo de decirlo. La justicia, el juez, los policías no sirven para nada. Y acá justicia para LOAN y nada más. ¿Qué es lo que está pasando en Corrientes? Yo no tengo miedo a nada. Contame qué es lo que está pasando en Corrientes. Nosotros escuchamos historias de la gente que viene a contarnos hoy prácticamente aterrados. Desaparecen pibes, se venden pibes. Vienen a denunciar a los juzgados y los juzgados no le dan importancia. Claro. ¿Cómo sale a la luz esto por el caso LOAN? Si no fuera por el caso LOAN, esto tampoco saldría. Y nosotros estamos muy agradecidos con la prensa de Crónica, porque en el primer momento fue Crónica el que dio la noticia. Después, por supuesto, los otros canales. Pero los que siempre están informando son los de Crónica y dicen la verdad. Por eso es tan malo la gente, a la justicia del 9 de julio, que Crónica da las noticias para que no se enteren los vecinos de ahí. Entonces ellos se quedan callados. Eso es mi opinión. Y si a mí me llega alguna nota, como le llegaron una justificación a los vecinos del 9 de julio, yo no tengo miedo. Porque yo no hago nada malo. Yo digo la verdad. Justicia para LOAN. Tengo miedo por mi nieto, por mis sobrinos, por mis vecinos. Ya volvemos, Kikén. Ya volvemos. Y por los niños no se hace nada. Emma, información al instante. Estamos viviendo y estamos compartiendo acá en la pantalla de Crónica porque todo va sucediendo. Emanuel, a ver qué información tenemos. Bueno, a ver, puntualmente sobre los nuevos detenidos. Están esperando la declaración de los tres nuevos detenidos. ¿Van a declarar hoy? Bueno, eso es un tema. ¿Por qué? Porque la fiscalía, sí, recordemos el fiscal Castillo y el fiscal Guillermo Barri, tienen 72 horas para hacer la imputación, para poner qué delitos los imputan a estas tres personas. Te adelanto que no serán los mismos para el comisario que para la pareja, la funcionaria y el ex perfecto. Pero bueno, pueden, obviamente, llamarlos a declarar, pueden ir a declarar hoy y ellos hacer el uso de negarse a brindar una declaración indagatoria. O sea, igualmente, más allá de no estar imputados, los pueden llevar a declarar de la misma manera, digamos, ¿no? Y el abogado que les estaría recomendando que no hagan ningún tipo de declaración. Claro, primero, obviamente, a declarar le van a leer los delitos por los cuales están siendo indagados, ¿no? Pero bueno, como repetimos, los fiscales tienen 72 horas para establecer puede ser no solo un delito, sino más de un delito que ser el imputado. Es que no sería conveniente, por ahí, que decreen ahora, porque si se prevén allanamientos a los domicilios de los nuevos imputados, por ahí pueden encontrar más elementos y atribuirle los delitos que, en este caso, se están sospechando. Drogas, trata de personas, la desaparición. Bueno, ahí es muy importante porque se están realizando allanamientos en la vivienda de la pareja. Donde fueron detenidos ayer a la madrugada. Sin saberlo, sin saberlo, que se estaban haciendo allanamientos, lo que uno busca es más elementos. Si los tenés detenidos, allanar la casa sería lo ideal. Allanar la casa y buscar elementos. En este momento se está allanando la casa de la funcionaria y su marido. Pero no es allanar nada más. ¿Y qué es? Y allanar tenés que ir con la unidad criminalística. Acá lo tenemos al compañero que nos puede decir, no es allanar. Ir con la unidad criminalística... Bueno, vemos un montón de gente ahí en el lugar donde están haciendo los allanamientos. Sí, en busca de pruebas. Es claro, en busca de pruebas. No solamente ir, romper una puerta y decir, bueno, a ver qué hay acá. No, ir con la unidad criminalística para levantamiento de rastros. La pregunta es, ¿en este allanamiento se buscan rastros de LOAN o se busca, por ejemplo, todo lo que tenga que ver con computadoras, qué pueda llegar a ver, no solamente caso LOAN, digo, ver si hay realmente una trata de personas que se pueda llegar a desbaratar en medio de todo esto y en medio de las pruebas que se puedan encontrar dentro de esa vivienda. ¿Qué es lo que se busca? Mirá, nosotros lo que vamos en búsqueda es de todo. Pero ¿sabés cuál es el problema? Si hacen primero el allanamiento y luego tratan de hacer la inspección ocular. ¿Por qué? Porque van a contaminar absolutamente todo lo que puede ser un escenario del cual podríamos recolectar información. Por eso es importante, como decía recién Pablo, que no hagan un allanamiento, sino que hagan un trabajo de apertura de la casa para poder hacer el trabajo.